muy pero muy bienvenidos a un nuevo episodio del blog yo soy Juan David Cuesta y les doy la bienvenida a este maravilloso programa acá míreme acá porque para acá voy para acá voy sí porque acá que tenemos el micrositio donde es el micrositio se dice eso con que se come eso es en la página de tele antioquia www.teliantioquia.com slash programas slash el blog ya fácil yo veo esta foto y me acuerdo de sus primeros capítulos en los que nos reíamos porque cuando ahí salía en tangan alizona la playa broncearse en la que en esa temporada en la que yo sufría un poquito más y ahora sufre un poquito menos eso es lo bueno de ver esto ya muchachos acá tienen ustedes la lista con todos los retos que hemos tenido en el programa tienen la lista con los editoriales que hemos tenido también que aunque por ahora no los tenemos están ahí guardaditos archivados quiero que vayan le den un vistazo le hagan screenshot y me etiqueten en todas las redes sociales como usando el hashtag en el blog con ue en el blog todo pegadito en donde arroba tele antioquia en instagram igual en twitter arroba canal tele antioquia en facebook canal tele antioquia youtube y en todas las otras redes sociales juan david cuesta ya facilísimo ahí le está apareciendo en pantalla ahí le está apareciendo en pantalla facilísimo muchachos tengo para hoy un programa especial porque voy a debatir voy a controversiar esa palabra sí existirá pero sería muy bacana voy a controversiar con un youtuber si el programa de hoy que es es youtube versus instagram cuál es la mejor cuál sirve más cuál es más chévere y para eso quiero que me le den la bienvenida si una súper bienvenida a mi invitado tini play fff que más fácilmente sentarse porfa y hoy vamos a debatir hermano esto va a estar heavy espero que sí bueno digamos que entonces yo voy a representar a instagram cierto que obviamente es como es con instalación los vídeos ahí todos todos chévere vayan a mi instagram y usted va a representar youtube si me parece me parece pero antes de eso vamos a hablar de tini play quién es tini play a qué te dedicas hombre tini play yo soy un youtuber que hace vídeo críticas y reacciones a personas que hacen contenido que básicamente me parece que no está bien hago las vídeo críticas reacciones y también hay veces hago blogs eso es lo que mayormente hago también mantengo haciendo directos en instagram y en facebook cómo te pueden buscar en las redes sociales de una vez me pueden buscar en youtube como tini play en instagram como tini y un bajo play también me pueden buscar en tweets que también estoy empezando en tweets como tini play 123 facilísimo rapidísimo rapidísimo y ahí tienen ustedes en pantalla las redes sociales del hombre para que los sigan muy bien aparte aparte de ser un youtuber de ser bloguero vos sos retador porque resulta que también me retaste yo soy retador me gustó mucho el reto si me gustó a mí no me gustó ahorita vamos a ver de qué se trató el reto con tini por ahora tini vamos a hablar entonces en sí para vos cuál es mejor instagram o youtube yo te voy a ser sincero y aunque hoy voy de youtube me parece que instagram tiene mucho más que dar pero youtube tiene mucho mucho público más que instagram mil veces porque porque básicamente en cada minuto en youtube se suben como 60 horas de contenido mucha gente mucha competencia yo tengo el papel de vender hoy instagram porque me parece mejor instagram me parece que es una plataforma más versátil tiene menos botones es una plataforma que te sube contenidos más corticos el vídeo máximo es de un minuto para el que uno sabe en instagram y quiera subir un vídeo el vídeo más cortico de un minuto entonces no se vuelve como tan cansón vos qué opinas de esos vídeos de youtube de una hora y media no la verdad es que me gusta o sea en youtube lo bueno es que hay contenido de todo tipo hay también transmisiones y la verdad es que me parece que es como muy muy limitante que sólo sea de un minuto el instagram también puedes hacer patrocinios puedes hacer de todo tipo de contenidos sin restricciones no pero es más hablando de restricciones es todo para ustedes en sus casos es que en instagram también se puede hacer patrocinios se puede hacer promociones y mucho más es que se puede usar esto no hay ganas que cuesta lo dijo no 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 uno usa música de su artista favorito ahí en instagram y no pasa nada si pasa si pasa en estos días está subiendo un trap de lil pum y copyright al mismo en serio en serio pero este será que es que yo soy yo pero si eres todavía un vídeo con una canción de fondo así de los cuyos y los bizcochos y a mí no me llegó ningún problema por eso quizá no tiene de más que ellos todavía no tienen instagram tampoco bueno tiene y contame a ver vos cómo empezaste en este mundo de youtube como existen las redes sociales yo la verdad es que empecé pensando que con mi opinión con mis pensamientos podría hacer llegar a ser felices las personas y eso es básicamente lo que yo quiero hacer yo critico pero hago felices a las personas con mi humor yo uso mucho el humor también un humor negro yo empecé básicamente haciendo como opiniones de cosas y también tengo un programa especial que se llama mis peores conquistas con mis peores conquistas en youtube y ahí que de qué hablas no básicamente me pasa algo malo en las conquistas pero obviamente anónimo no ah ya 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 anónimamente bueno pero está chévere te llegan hay mensajes de gente que quiere también aportarle al tema y hacer sus confesiones sí 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 me llega bueno también en las críticas que yo hago me llega mucha gente diciéndome el crítica este crítica este me dicen mucho y marías que los que nosotros como que crítica les gusta el salseo es que la gente en la gente hermano es es amarillista eso a la gente le gusta que la gente pelea y por eso y traje a ti ni a capas para debatir para para subir rating que dan sangre en la arena carajo me gusta me gusta eso si yo estoy viendo que vos como que te gusta debatir hombres como que te gusta hacer sufrir a los demás porque es que eso fue lo que hizo en el reto tini usted como que aún tiene como no no diga nada por favor señor que eso es secreto pero no no tengo nada mi hijo no tengo nada no tengo nada venga tini vamos a hacer muy sinceros con con las personas con esas críticas has tenido problemas una la verdad te voy a ser sincero si no critico a las personas de mi país porque no no sé siento que la mayoría de aquí estamos como empezando y no siento que sea bueno bajarse a eso sería como hacerle daño y hacerle daño hice una crítica a un chico que hace reggaetón y me dijo que íbamos al juzgado pero no no pasó nada no pasó nada ay dios mío menos fuerte no fuerte vamos a hacer una cosa y es que yo acá como todos lo saben estiremos y vaca les tiremos es que les tengo una sección muy buena y es nada más y nada menos que el tag del youtuber y con eso me voy a desquitar con usted vamos al tag del youtuber eso es como magia de una me gusta me gusta parece de la edición acá como quiere de pie o sentado como se siente más como para sufrir porque ya yo me desquito hoy de pie de pie parte de los camarógrafos de este canal no respetan pues yo los quiero mucho ellos son todos formalitos menos cuando menos con los retos sobre todo juan pablo bueno vamos por favor ahí la comida que menos me gusta es como ya que no me gusta un vegetal el brócoli claro es que el brócoli si a homero no le gusta no nos va a gustar no 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 me gusta bueno muy bien otra mi pasatiempo favorito mi pasatiempo favorito es grabar vídeos en internet sus preguntas preguntas después yo saco esto mi canción favorita yo escucho un género que se llama vaporwave vaporwave a ver qué me haga un primer plano de este muchacho aquí hay por favor quién me lo tiene a ver ahí mirándome a caminar vaporwave otra vez vaporwave eso qué significa vaporwave significa ondas de vapor ondas de vapor y mi canción favorita se llama lover is a day de cuco no no es Últimamente el programa están finiendo con las canciones más rebuscadas. No, me entiendan. Muy bacano. Es bueno conocer. ¿Sabe qué? A ustedes le salieron preguntas tan fáciles que voy a encargarme que les salga. Es más, la voy a sacar yo. Esto no es trampa, acá está vigilado por la Autoridad Nacional de Riffa Especato. ¿Qué salió? Ah, bueno. Un lugar que quiero conocer es México. Un saludo a todas mis loquinis de México. Ah, sí, son las seguidoras tú, loquinis. Ajá, usted también. ¿Puede ser un loquini? Suscríbase, loquini. Eh, ave maria, hombre, loquini, loquini, loquini. Eh, ave maria, eh. Mentira, no, muy creativo, muy bacano, sí, sí. Los del blog son blogueros. ¿Blogueros? Sí, es que, ¿a qué estatus? Esa es la más estatua del programa. No está muy original. Todos mis blogueros, sí, todos mis blogueros. Vamos a un corte de comerciales, ya volvemos. Muy, pero muy, pero muy bien. Oíste, vamos a mostrarle a la gente ya lo del reto, ¿no te parece? Sí, aunque me da miedo. No, usted no se haga decir que usted no tiene barba. Yo me hago es porque yo tengo. Usted no tiene barba. La adolescencia, la adolescencia que te provoca ser como así, pero no tienes. Eso es para uno de los interesantes. Entonces, vamos con el reto. Let's go. Muy bien, estamos ya en el reto. ¿Qué tendremos esta semana? Vamos a ver de qué se trata. Por ahí en redes sociales, alguien me retó. Me llamo Tini Play y reto a Juan David Cuesta, ya que él se cree como el retador, el teso de los retos, a que hagamos el reto de los sabores. En estos momentos con el retador, dejemos que él mismo se presente. ¿Qué más puede decir? Hola, ¿qué tal? Yo soy arroba Tini Play. Bueno, el reto consiste en esto. Ay, Dios, ¿qué es eso? Son dos cucharas. ¡No! Vamos a hacerle el reto de los sabores. ¿Y eso qué es o qué? Ese reto de los sabores es que vamos a coger cinco ingredientes, ¿verdad? Y esos cinco ingredientes nos vamos a poner algo para taparnos los ojos. Sí. Y yo te voy a dar al azar algo. Que puede que te guste o puede que no. Bueno, entonces hagamos una cosa. Cinco minutos, apreciamos que por acá hay tiendas y vamos a conseguir los ingredientes, secretos. No me decís, ¿qué tenés? Y yo no te digo que... Todos malos. ¿Cómo que todos malos? Todos malos. No, presta la cuchara. A ver, una señora por allí que vendía salpicones me prestó esto. Entonces, me siento como Rambo versión Titiribí. Entonces, bueno, esta es mi cuchara que está bendita por el Papa cuando vino a Colombia. Me le dio la bendición. Una cuchara santa prácticamente. Bueno, listo. No se diga más. Entonces, me voy a vendar y usted empiece a servirme la comidita. Ay, me apreté mucho esto, hermano. ¿Está viendo? No, viendo. Yo creo que antes... Y un tercer ojo. Yo creo que cuando me quita esto no voy a ver nada. Esto está muy apretado. Bueno. Cuando uno va a probar algo bueno, se le hace agua a la boca. En este caso me está secando, hermano. Esto es algo colombiano que te va a gustar muchísimo. Encomodo un poco darle como así, pero bueno. Encomodo. Deme la mano. ¿Cuándo está la cabeza de la cuchara? ¿Para este lado? Para este lado está la prueba. Lo rico. ¿A qué te sabe? ¿Sabes colombiano? ¿Qué es esto? Como café. ¿Como café? Corcho. Corcho. No. Más melo de café. Pero es que no sé si tú le digas igual que aquí le dicen. Bueno, vamos con el segundo ingrediente. Vamos. Haz lo que le tengo. Ponga la cucharita en posición. La cucharita. Eso me recuerda a Jorge Veloso. Ay, hermano. Venga, pero esto no me manda para el baño. Ya, ya. Me jode. ¿Qué es? Pegue. No encuentro la boca. Ay, no joda. ¿Qué es eso tan maluco, hermano? ¿De qué animal sacaste esto? No, no tengo la más mínima idea. No tiene idea. Ni idea. Sigamos con el otro. Ay, Gaspar. ¿Esto me quita el sabor de lo que me acabaste de dar? Quizá. ¿O lo empeora? No, eso te acompaña a las mañanas. ¿Esto es de hoy o de ayer? ¿Esto es de hoy? No, de hoy o de hoy. Arepa, ¿no? Arepa. Eso, así. ¿Qué me vas echando la cuchara de manos? ¿Amor? Es que a este programa... ¿Me vas a dar qué reme? Hay que darle también amor. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Ay, eso pica. Esto debe ser un condimento. Esto me sabe como a sopa. ¿Color? No, no es color. Sí. Eso es como, eso es como. Usted me quería intoxicar, hermano. Puede. Puede. Esto es muy bueno. Puede, puede que casi me intoxica. Ese día, mejor dicho, llegué yo a la casa. No, pero usted también me intoxicó. No, ahorita vamos a mostrar qué le di yo a Tini. Yo realmente le di unos ingredientes secretos muy chéveres. Yo soy muy madre. Es que ese es el problema mío. Que ustedes me retan y que yo soy muy madre y no les hago maldades a ustedes. La próxima vez les voy a hacer maldades. Con esto le digo todo. Me fui llorando a la casa. Ah, pero porque perdió. ¿Para qué me reta? Muchachos, vámonos para un corte de comerciales, por favor. Y ya venimos. Hola, ¿cómo están? Soy Manuela Rendón. ¿Cuál fue el número total, no de parejas, el número total de animales que Moisés subió a su barca? Una hora después, dos horas después, tres horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? No sé, miles, 190, digamos, poquito. Hola, mi nombre es Gustavo. Pues eso es imposible, porque Moisés no tuvo arca, el todo fue no de... Muy bien. Hola, mi nombre es María Camila Villa. Ay, no te sabría decir... Un número aproximado. De pronto en la pregunta está la respuesta. El número total de animales no especies que Moisés subió a su barca. Dos por cada especie. Muy bien, y continuamos en esta tarde divertidísima. ¿Cómo estás pasando, Medellín? Súper bien, me gustó mucho. Acá en el blog es lo más de bueno, más que hoy Medellín está como con un ambiente chévere. Fresco. Sí, como ambiente de paseo, como no sé. Ustedes saben que por esta época del año uno empieza como a sentir ya, ya viene Feria Flores, ya viene lo bueno. Rico lino, rico lino como diría yo. ¿Y eso qué significa? ¿Eso es como de crema dental o qué? No, rico, pero con el lino. Lino, el esposo de Lina. Acá hace falta el efecto de los descaches, hermano, porque yo metí muchos descaches. Bueno, ¿a quién vamos a saludar? ¿Vos tenés gente para saludar? Tengo gente para saludar. Un saludo para el show de Nicky, un saludo para el show de Nicky, para Bobby y para This is Brian. Quiero saludarlo a ustedes. This is Brian, hey, This is Brian viene estos días por acá. Hablé con él, me dijo, cuesta. Voy para allá, ya te llego. Yo listo, ahí lo voy a mandar los pasajes para que venga un ratito. Yo tengo por acá muchas personas que nos están saludando y por supuesto a esas personas hay que retribuirles eso. Al lado 2110, Jenny Diosa, que quiere venir a conocer el blog, por supuesto. También al señor Daniel Tamayo, que está muy deseoso de venir a compartir con nosotros. Dice que me quiere retar. Un saludo para él. Le quiero mandar, ¿sabes qué? Le quiero mandar un saludo al maravilloso Juan Daviedo, que estuvo hace como dos meses más o menos por acá, pero que todavía nos llegan comentarios del programa con él, porque, hombre, nos reímos mucho. Y Juan Davía, una gran persona, un saludo para él. Y estamos ahí a la espera de Paisa, porque Paisa viene para acá también. Paisa viene para acá. Hay que traer a Paisa, hermano, porque si no, bailas. Tengo también a DJ Dustin por acá, a Brian Arango, a Saúl García, bueno, y a muchísimos más chicos que están ahí conectados en las redes sociales, que nos están enviando saluditos y que están disfrutando de esta tarde en el blog. Vamos a la segunda parte del reto, a ver si logré envenenar este mal. A esto, yo no sé qué dicen las Paisas, pero a esto les gusta mucho combinarlo con algo. Ay, ay, ay. Limón palguaro. Qué rico. Las Paisas. Que me abra mostaza, mostaza. Ay, hermano. Eso es ají, eso es ají. Ahora sí, muchachos, vamos a ver por acá. Usted ha hecho el reto del condón challenge, que lo meten por la nariz. No, no me gustaría hacerlo. Suena algo agresivo. Tranquilo, que hoy tampoco lo vamos a hacer. Hágale sin miedo. No, no. Caldo. Bueno, ¿tiene que decir de qué? Porque sí hay muchos caldos. Hay caldo de pescado. Hay caldo... ¿De qué más hay caldo? Hasta destapándolo sabe maluco. Todo, todo eso. La boca está más río. Eso está fácil. Ajo en polvo. Bueno, esta sí no, esta sí no. Con lo que hacen los andenes, vea. Puede serme patatuce a este muchacho aquí. De una, de una, sin miedo. Todo es un polvo. Tan resabiado. ¿Canela? No. ¿Pimienta? ¿Pimienta? ¿Ustedes le están sapeando a ese mano o qué? Eso que se está crejando es que es solo polvo. Eso ya no es polvo. Nos fuimos. No sé. Estoy negro. Siento que estoy de todos los colores. De una, de una, de una, de una, de una, de una. ¿Por qué le está temblando el labio, llave? Tráguaselo, tráguaselo, llave. ¿Cómo que no? Claro. ¿Qué es? ¿Eso es ají, no? Sí. ¿Sí? Ay, está llorando. Así como Tini lo hizo, ustedes pueden hacerlo usando el hashtag en el blog. En el blog. Oiga, en el blog. Usando el hashtag en el blog que les está apareciendo acá en pantalla. En todas las redes sociales. En Teleantioquia, en Instagram, en Facebook, en la fanpage y en Juan David Cuesta. ¿Vamos a tomar algo para pasar eso? Uy, sí. Sí, camina a ver. Vamos, la señora Rosalba. Oiga, ¿cómo vea Unesa? Con lo que hacen los andenes. Eso era pimienta negra, para los que no saben. No piensen que yo le di pólvora a este man, como decía por allá de Juan Pablo. Al menos nos tocó algo a los dos súper picante. Sí. Me desahogué. Sí, me desahogué. Espera, y era que para esto va a haber segunda parte. Bueno, Tini, lamentablemente se nos está acabando ya el programa. Pues no tengo ni reloj. Necesito una música triste para cuando acabe el programa, para que la gente sepa. Como la canción de las discotecas, que mi negrita me espera, que le empiezo a prender las luces a uno y lo saca. Sí, sí, sí. Más o menos así funciona acá. Muchachos, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde acá en el programa. Estuvo muy chévere. Me reí mucho con el reto tuyo, Tini. Muchas gracias, hermano. A ti, bro. Muchas gracias, en verdad. Esperamos tenerte por acá nuevamente. Muchas gracias a los chicos de la NTB que hacen posible el programa. Y por supuesto, a todos ustedes que están conectadísimos cada domingo a las 4 de la tarde. No se pueden perder el próximo capítulo porque nos vamos a reír mucho. Como hoy, como siempre. Acá, en el blog. Camina, hombre. Camina, hombre. Vamos a comer el alquito. Vamos, Luis, sí. Bye. Chau.